Hola, vamos a comer el yogur más rico de Hamburgo. Estamos acá en el centro. Acá se llama Jacobi Kirch. Es la iglesia que está cerca, en frente y atrás está la municipalidad de Hamburgo. Así se llama la calle Katre Pell y acá dice Steinstrasse. Así que vamos a entrar, te voy a mostrar, es delicioso. Tú puedes escoger lo que quieras. A ver, vamos a entrar. Musli, chocolate y caramelo, tú mismo te sirves. ¿Qué te parece? La avena, muy sano. Ahora te cuento la historia. ¿Qué quieres? ¿No puedes escoger? Mira eso. Es elegantísima y todo es en el color celeste, azul y blanco. Todo. Las cucharas, los adornos, todo en ese color. Fíjate todo lo que venden para souvenirs. El árbol, mira, las bolitas también son azules. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué rico! ¿Qué es esto? Son galletas. Mira la casita, qué linda. Mira, son de jengibre. Acá hay más galletas de jengibre. Y uno se puede servir, comprar. Y fíjate, acá están los cereales. Chocolate blanco. Galletitas especulates. Son las más conocidas acá. Lentejitas, chocolates. Estas son almendras. Estas son caramelos. ¡Ah! ¡Qué rico! Mira qué lindo. ¿Qué más? ¿Qué más? Y acá te venden, mira, todo esto por 1.50. Los muslos. ¿Ah? 1.50. Y después hay oferta. Mira, todo esto por 5 euros. ¡Wow! ¿Mí? Este de acá por 10. Y tú puedes personalizar tu pedido. Y le pones el nombre de lo que tú quieras para aquí. Y lo puedes imprimir. ¿Qué te parece? Yo escojo esto. Le pongo el texto. Escojo este. Y luego se imprime. Acá pongo. De. Hamburgo. Para. Mis. Sus. Cript. Criptores. Hay que borrar porque salió más. Criptores. Criptores. Ah. Y ya. Acá está el bebé esperando. Acá tengo para escoger. Acá están las cucharas. Hay miel. Azúcar. Leche. Todo. Voy a poner en el guardarropa mi ropa. Que también el guardarropa es celeste y azul. El rellado. Se lo hacen a tu gusto. Este es yogur natural y nueces. Muy, muy sano. Totalmente sano. Para. Para. Tu salud. Acá está. A ver. Listo. Una servilleta. Provecho. Servido. Pero no comido. Y las batidoras. Color. Celeste. Delicios. Y verde agua. Todavía sigue la decoración de navidad. Todo eso es una bota. Mira. Qué linda. También en los colores. Azul y celeste. Qué lindo, ¿no? Hermoso. A esta esquina de acá. Así que gracias por tu visita. Espero que te sirva este video. Comer sano es lo mejor para nuestra salud. Auf Wiedersehen. Tschüss. Los últimos papanales. Chao.